El 5 de julio finalizó el ciclo académico en las instituciones educativas públicas del régimen Sierra Amazonía para los alumnos de inicial y básica. Quienes cursan el tercer año de bachillerato se encuentran en el proceso de evaluaciones de grado para culminar la etapa e incorporar eventos programados a partir del 20 de julio. Se realizarán las incorporaciones a nivel de toda la zona, todas las instituciones educativas. Posterior a eso y más bien o más bien en forma paralela estamos ya preparándonos para el siguiente año lectivo respecto del traslado de cupos o asignaciones, etc. Eso están trabajando cada una de las instituciones educativas. Entre las actividades importantes que debe tomar en cuenta la comunidad educativa se encuentra el traslado de estudiantes a instituciones educativas fiscales, proceso que iniciará el 21 de julio y tendrá una duración de 10 días. Todo se hace a través de los medios digitales, a través de la plataforma del Ministerio de Educación. Tienen que estar pendientes de las fechas, de los calendarios con la finalidad de que puedan acceder a los cupos en lo que tiene que ver con las unidades educativas fiscales. En las unidades educativas fiscomisionales ahí sí hay que, es un tratamiento diferente, hay que realizar el proceso directamente en las unidades educativas como tal y de la misma manera en las particulares, pero en las fiscales tienen que hacerlo por medio de la plataforma. Para acceder, deberán ingresar a la página web www.juntos.educacion.gov.ec. El proceso de matrículas escolares dará inicio el 3 de agosto y las clases para el periodo académico 2022-2023 arrancarán desde el 1 de septiembre. Este tiempo para pasar con la familia, para reforzar los conocimientos adquiridos durante el año lectivo 2021-2022, que tenemos gran, esperamos con muchas ansias que inicie el siguiente año lectivo, que ya es de manera presencial totalmente. Esto se da desde el 14 de marzo del 2022. Este nuevo año lectivo se va a realizar de manera presencial ya todo el año lectivo, esperamos que así sea y que ellos puedan seguir reforzando estos conocimientos y adquiriendo muchos más en las aulas de clases con los docentes. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Vaca, Noticias al Día.